La grabación, vamos directo al juego, y ponemos esa pantalla completa, comenzamos Morrocoyot Me escuchó, está jugando correctamente, su Cloud es muy bueno, y Cloud destruye a este macho Los Yo si lo odian, entonces por qué no, por qué no, y ahí está, comienzo fuerte Opi, no, no lo bloqueo completo Oper, Oper, Oper Con la colita ahí, cuidadito, ahora, luego dándole problemas Yoshi muchas veces es como un Fox, te hace optilto, Oper, Oper y no puedes hacer nada, tienes que ir to stage Es un Fox como, es un Fox que flota en vez de espacio aliar Uy, lo que buscaba aquí, lo queridísima Starlat, vamos a ver, porque de momento parecía parejo, o sea, parecía ventajoso al principio para nuestro queridísimo Kiox Pero al final se volteaba, eso sí, para conseguir el stop, y lo que pusimos arriba, Kiox es Jorjito, ¿no? Sí, no me estoy confundiendo No, ahorita es Jorjito, y el personaje es perfecto para Starlat, porque ella siempre ha sido muy, muy buscar matar temprano, ¿sabes? Te va a matar en cero, y este personaje tiene tres Opikes Tres Ok Ahí está el batazo, el honrón que pega adelante, atrás, fuertísimo, arriba Juego parejo Y Feras, hay B, son solo dos golpes, pero quita 40, ¿por qué no? ¿Por qué no? Literalmente, solamente ¿por qué no? No, ahí salía con el Ner, que me comentaban que es una herramienta que usan poco, que es una herramienta muy buena, muy buena Consigue muy buenos espacios para ponerlo, aunque muchas veces el Opair va a ser más interesante, en estos casos de Joglin, por ejemplo No, lo que pasa es que el Ner es para cuando está en horizontal, y para eso usan Feras Feras es un poco más grande, un poquito más serio Se preferiré Feras incluso Lo que pasa es que Feras es lento, y Ner sale rápido Listo Ok Ok, no lo mató, pero esto está muy parejo Sería tremendo Upset si Jorgito lo logra Esto es C4, contra C16, lo que pasa es que hasta ahora el Upset yo giró Sí, era además un chancletazo de... parece un chancletazo de Fox incluso O sea, las animaciones son parecidas incluso Ups más, por supuesto Él quería partirle el escudo, pero... Pero aguantó, no le pegó las estrellitas Si te pega la hombi y las estrellitas, te va a partir el escudo, pero estaba un poquito de lado Ahora, cómo se las arregla a nuestra querida Starlight para regresar, no va a ser posible Era el stock para Jorgito, para Kiox Esto ha pasado muchísimo, ha sido un problema de Starlight Que cada vez que le pegan Vaker de Yoshi, suelta el escudo temprano Tienes que esperarte los 3 golpes para soltar el escudo Vamos a ver si se adapta a tiempo Y si esperas los 3 golpes, puedes hacer tu obviado, ser tranquilito Ok, vamos a ver si se adapta a tiempo Si no le sale caro, pues como una partida Y ahí está el mejor antier del juego, creo yo Saipi de Cloud Espameable en cualquier situación donde el otro no está en el piso Vaker Y Starlight es más de Fer que de Vaker Pero como las dos están igual derrotas Ah bueno, ahí está el Vaker Y ahorita va a matar con muchas cosas Ahí está de nuevo, Parry al primer golpe de Vaker No espero los otros dos Y ahí estaba Saipi que no va a matar me parece Ahí está, no mataba ni siquiera con el limit Pero lo va a dejar crítico a una interacción prácticamente Y este es un problema para Yoshi Porque como tienes tanto porcentaje No puedes usar el super armor de tu salto Entonces ahorita se vuelve más difícil regresar Se vuelve más difícil jugar neutral Pierdes algo característico a tu personaje Menos que lo mates en cero Lo buscaba, lo buscaba Tenía limit Menos mal porque eso fue Si no, no llegaba Ay, ay, por qué Qué miedo Y ese escudo pidiendo cacao Si le pegas un casi forward smash A ellos se lo va a matar Limit no viene ahorita Se murió El limit ahora Se quedaba así en el salto Y como lo cocinaba John Chito Como lo cocinaba Kiox en el borde Y cuando parecía imposible Se la mete en el bolsillo Me encantó como el público No sabía que se iba a morir Esperó para gritar Esperó a que se muriera para gritar Hasta que no diga Game Nadie dijo nada Bueno, también es respeto, ¿no? Claro, cien por ciento Cien por ciento Pero aquí Hablando de respeto ¿Qué es ese Luigi en la imagen de Starlight, vale? Yo también iba a mencionar lo mismo Porque Luigi Bueno, no importa Me gusta el tag de Yolgito Es poderoso Si, es poderoso Vamos a ver El Starlight ya lo conocemos de toda la vida Ese tag El de Yolgito Vamos a ver Vamos a ver si le da poderes Si le da poderes De momento se lo ha estado dando 1 a 0 para él Estuvo demasiado cerca O sea Podría ganar cualquiera Y bueno 1 a 0 Por supuesto Muchas gracias A nuestro patrocinador Principal de Stonewall Ya tenemos a Móvilnet Muchísimas gracias Móvilnet Ya lo saben muchachos Las mejores noticias Del mundo geek Y del mundo gamer En una sola plataforma Móvilnet Y patrocinando El Starlight Y también El Spy De Starlight Rompiendo El primer stop Ese spike fue cortecida De 0,4 Ese stop Otro más No No, no No sería demasiado Sería demasiado De nuevo Que locura Que locura Lo que estamos viviendo En esta partida Después de un juego De cinco minutos Vamos a tener un juego De treinta segundos Exacto Un juego que siga un minuto Sería milagro Ajá Ajá Mi ajá Mi ajá Lo buscaba molestando Lo puede matar Y mira Lo busca una y otra vez Mira Los Cloud normales Usan el limit Para pegarte Que no se lo sueltan Starlight usa el limit Para irse offstage Hasta Jumandi Y poder regresar O sea Lo usa para ser agresivo Otra manera De usarlo Otra manera Un poquito más estilo Starlight Además Un poquito El game que le gusta La agresividad Ella se caracteriza Por ser agresiva Matar En cualquier porcentaje Ir con todo Y ahí está Eso duró Un minuto 27 segundos Un minuto de game Que le duraba La Starlight La primera para ella La Pantera Que se coloca Uno a uno Rápidamente Y todo el público Que se nos viene Esta partida Morroco Jorge Jorge Ok Hay muchos Ganzones En el público Eso parece No sé si los escuchan Pero Ahí están Como para no escucharlos Yo creo que sí Yo creo que los escuchan Claramente Repose Dis carrito Tu jeep out Giorgito Está bien Me gusta Lo quiero Lo que me pasta Bueno Bueno Reposearon este carrito Para darle energía A Giorgito Al parecer Ahí va Ahí va Lo reposearon Vamos a ver Tiene otro Golgito Bueno El anterior Tenía O sea No se parecía Nada a la primera Lo que pasa Es que tú le das Un poquito De momento Más Starlight Y se acabó Se come la partida Sí Ella lo que hace Es buscar matar En cero Entonces cuando le das Como la energía Se acabó Quítale ya Y bueno También me gusta Que Starlight Ha mantenido el cloud Yo creo que es La opción correcta Además que puede ser Que el capitanazo No tenga tan buen macho Contra yo No estoy seguro Y su cloud Lo ha practicado Creo que más No sé si Me va el macho Pero tú lo decías Definitivamente Es complicado Tenemos ya La tercera parte De aquí Vamos a ver Si empieza Con el mismo momentum Que tenía En la anterior O vamos a tener A un Con Giorgito Un poquito más tranquilo Vaquer a Saiby 40% Porque por qué no Porque por qué no La mejor explicación De nuevo Está pasando mucho No espera El último golpe De los multi-hit Necesita un poco Más de paciencia Cuando está en escudo Porque le están pegando Los latihibox En el segundo golpe De Vaquer Queremos no le cueste Es un mejor de 5 Igual Pero el que dan esta Determina quién tiene La ventaja de pista En el nuevo 5 Vamos a ver Quién se la lleva Vamos a ver Quién determina ese Bueno si llegamos A este gol El de Anzuategui Que lo conseguía Primer stop Y empieza fuerte También aquí El de Anzuategui Morroco Ay Falino Per Y eso podía hacer Muchísimo daño Creo que Creo que se confundió Un poco con el drifteo Pero bueno Ventaja importante Estarna ahorita Va a buscar Matar Se viene El Oxmash Se viene El Oxmash Se viene el Batazo A ver si lo consigue Creí que eso era Oxmash Yo también lo pensaba Ese sí que lo buscaba Pero fallaba Fallaba ahí El Oxmash Se conectaba No le digo Como la reacción Para hacer Ahí das Attack Pero cayó Cayó muy mal Yolito Le podía costar Carísimo Pero no importa Ese Fer Y también Ner no hace eso Cuando quieres pegar Delante tuyo Fer con Bea Con Bea Y mata Ner también con Bea Pero no mata El Fer Que se lo llevaba El Stock Para la de las Panteras Darla Que bueno Igualando aquí los Stocks De momento Anzuategui Que sigue con la ventaja Uy No Si no tienes rango Eso no es punishable Si tienes una opción Medio rápida Con rango Si Y con Yoshi Podría haberlo Bueno Tal vez Fer es relativamente rápido Tal vez No sé Tal vez Tal vez podría ser Ner con momentum Para adelante Pero bueno De un Stock entero De ventaja Está buscando Obviado Shinzaidi Ok Esto es buen daño Otra vez buen daño Los anti-air Lo van a tener diciendo Cuidado si me saltas Cuidadito papá Lo quería chisear Lo quería matar en cero Lo quería absorber Y echar pescado Quería buscarlo Buscaba la chiseada Pero Hay que estar jugándolo bien Con el spacing Y bueno Con los IP también Para Poquear lo máximo daño Que pueda Chipeando ahí Uy Estarla lo emparejó Mira le ha ganado Neutral como 7 veces seguidas Si Si O sea esto ya está parejo Prácticamente Prácticamente Neutral No sé por qué siento Neutral En las cartas Que miedo Buscando la opción Solo está siendo vaquer Y mete tanto terror Este personaje Si si Es que bueno Con la espada De claud Imposible No te vamos No Pati 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 Se lo mete En el bolsillo Hay un ladrón En la sala Jordito Que se la lleva Justo perdió De hecho El tenía salto No usó el salto Porque tenía limit Y se le quitó El limit El segundo El segundo Que le pegaron Bueno muchachos Todo o nada para Starlight Mantiene Cloud Tiene mucho sentido No sé si ha jugado antes con un Yoshi con Captain Falcon O si simplemente siente el Cloud Porque es un nuevo main Sí, go Cloud y ya Yo creo que es la opción que está tomando simplemente Sin pensar hacerlo mucho La otra cosa es que Fíjate que tenía mucho tiempo Se agarraba todo el tiempo en la segunda partida Lo esperó Mira, ahorita sí lo esperó Si espera todos los multi-hit ganó el set Agarraba todo el tiempo en la segunda partida Starlight Y demostraba que No mató pero le quitó todos los recursos No va a llegar Complicado, complicado Tash attack aquí ahora Buen recovery Parecía imposible El hombre que vivió Pero por cuánto 140 140 140 140 ahora En la esquina 150 Vaquer está Estaleadísimo Ya Vaquer ni siquiera pega Inicia un estaleado Lo conseguía El primer stock para la Pantera 170 Por favor Sí Demasiado Ya era imposible Que nos va a mandar Saibí que Saibí solo quita 24 por alguna razón No lo vas a castigar con close Es así Y bueno Ventaja para Starlight Uy, quería otro 24% Porque Cloud pega tanto daño Dios mío No tiene combos Pero cada golpe quita demasiado Demasiado daño Saliendo aquí con el putstool Le pisaba la cabecita Y Saibí que bueno Lo castigaba bien Entrando rápido Yolgito Pero Dash attack Por supuesto que sí Está castigando bien Está aprovechando muy bien Starlight Que no está apoyando Conseguirle este stock todavía Yolgito Va mucho extra crédito Y viene Crosslash Uy O Don B Finishing touch Porque Está empoderado Vamos a ver Hoy Conectaba Conectaba ese neutral Un stock entero De ventaja Starlight Dominante Ok Veía un backer peligroso De Starlight Pero bueno Esta vez va a ser para Jorge Va a ser para Yolgito Vamos a ver Porque Lo decías tú Hubo un stock completo De ventaja Es demasiado Pero fíjate que empieza Con la cinemática Estaba con el óptil Y empezaba pues rápidamente Con su hopper A buscar Combiar el huevito Lo que se lo quiere Llevar rápido Las conversiones peligrosas Y ya pues en un momentico Tú tomaste agua Y ya está igualado El macho No pude temer De tomar agua En parejo Pero también Jugó muy bien Pues eso fue Puro frame tap Lo mantuvo en desventaja Ahorita es de cualquiera A menos que le pegue Este golpe Uy ok Y el escudo pidiendo cacao Quería partirle el escudo Con Seiby La shotta que no va a matar todavía Muy buen día Y el de Yolgito Ha sobrevivido No lo rompía de cerca Vamos a ver En el regreso En el landing Que bueno Lo está consiguiendo Estarla Vamos a ver Porque el recobre Peligra Peligra El batazo El romp Que awareness Para estar consciente De que en ese momento Pega el Opsmash Se retrasó El hitbox Con el huevito Y le pudo pegar Muy bien Estando aquí Ahora El límite En el neutral Y lo esperó Esperó El golpe de Baker Señores Starland Está repotenciada Se adaptaba Se adaptaba La de las panteras Que quiere quitarle El puesto A los de Anzuategui Quiere quitarle la esperanza A todo Anzuategui Y a una partida De hacerlo Como entraba Yolgito Se lleva el stock Esperando Lo hacía tranquilito Y vamos a ver Porque Starland Se está viendo Como se le viene Un poquito encima La partida de nuevo Así mismo Pero está Con una ventaja Muy importante O sea Ahí viene el otro lado No Ok Pero Yolgito Buscando matar Ya No le quiere dar Un chance De hacer nada Ahí viene el límite A jugar Ay Lo rozó No te quedas Pero no pasó nada Golpe uno De Baker Mucho daño Peligroso Momento de infarto Momento crítico Starland O Yolgito Para quien será Dos a dos O Rolls Muchachos Ha hecho todas las veces Rolls Starland no se ha adaptado Buscando el Baker aquí Pero Tiene que adaptarse A esos roles Si no Le va a costar Otro Un canso Para Starland Otro A dos Ojos Está pendientísimo Eso Esos Opsmash Los pega Cuando es Pega ahí en el momento Bueno No va a cambiar Un intercambio ahí De escudos Y neutrales No va a cambiar Se conectaba No creo Sería una locura Sería una locura Ah Yolgito está pensando Pensé que era Pensé que era tarde Bueno No creo que iba a cambiar Creo que estaba más bien Como enfriando la partida Quitándole momento Más tarde Si El enfriando Es un poco El también En los pensamientos Tenemos ya La definitiva 23.9 Eso está Roto 23.9 Porcentaje 49 Rápido De nuevo Y ahí lo tenemos El 2 a 2 Repetimos En Pokémon Stadium Vamos a ver Porque Cualquiera de los dos Se lo puede estar Llevando Por roto Bueno Starland empezó Fuerte Muchas victorias De neutral Muy buenas Le cuesta Lloblear a Yoshi Porque tiene una movilidad En el aire Absurdamente buena Creo que esto Top 2 o Top 3 del juego Su movilidad en el aire Pero Creí que lo iba a matar ahí Yo también No pasó nada Ay También creí que lo iba a matar ahí Pero no pasó nada Los dos están Muy cuidadosos Bueno Esto es Luzer Señores Esto es Luzer Aquí es La última partida De uno de los dos Definitivamente La última partida De uno de los dos Lo agarraba ahí En el Air Yoshi Lo buscaba Y lo spikeaba De nuevo Y está en 80 Es un porcentaje relativamente bajo Si Defendiendo el SID 4 Contra SID 16 Defendiendo aquí Y poniéndose el sólido Estar la sólida Mejor de hecho Estar los de aquí Porque busca peligrar Con esos vaquer Todo el extra crédito Es bueno Si Le pega 5% O 40 O 40 Bueno y mejor que extra crédito Es matarlo de nuevo ¿No? Sería Sería lo mejor Sería extra extra crédito Aquí El vaquero Buscando aquí Molestar Con los neutral Albi No castiga Esa era la oportunidad Puede ser Creo que Pesmash Para el otro lado Parecía que buscaba Cazar el rol No lo conseguía Buen parry Pero no tiene el rango Para castigar Vaquer de Cloud Es menos 2 Y tiene demasiado rango Así que una opción Menos 5 No chiste pues Como lo agarraba En el rol El batazo Para llevárselo Repito Mejor que extra crédito Es quitar el otro stock Mejor que extra crédito Es quitar el otro stock Lo digo yo Que soy un genio No sé Habrá gente que no está de acuerdo Habrán personas Que no están de acuerdo ¡Oh! El OXMASH A la garcía Danzoategui Para llevárselo Y tratar de igualar Un poquito más Un enfrentamiento Que se ve muy claro Para la de las panteras Ofer No sé si lo va No ha podido Jugnearlo Nunca ¡Ay! Eso iba a ser hermoso Pues Si pegaba eso Ganaba el ser Entonces cualquiera Alguien se le va a romper el corazón Muy pronto Otro batazo El batazo Pero porque puede No porque mata No es bueno Y porque amenazó Bueno sí Porque le provoca Tocando aquí Las ideas Con el backer Constantemente Como lo veíamos Y bueno No te queda Jojito rápido Creo que venía Open Smash Buscando Downer A buscar después La conversión Pero muy rápido Ahí Con el escudo Jojito ¡Esto puede ser! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! La conversión Danzoategui De nuevo Jojito lo hacía Nuevamente Pero Tiene que remar mucho Todavía Podría ser Cloud Cloud Tiene mal recovery Cloud lo puede Guimpear en cero De hecho Lo ha hecho De hecho Lo ha hecho ¡Oh! ¡Lo mata! La opción Más que suba Posible Se le rompe El corazón A todo Danzoategui Aplauden Todo el mundo A partidazo Que acabamos de vivir El peso ¿Cuál es la opción Más agresiva Posible? Cambio de planes Viene stream Ya